Ya se durmieron, que ya se durmieron. Ah, ok. Dejé que cualquier cosa me avisara. Estaba pensando en vos. ¿Sí? Sí. ¿Qué pensabas? Que sos una loca de mía. ¿Cómo vas a...? Loca de mía. ¿Cómo vas a llamar loca? Las cosas que hacés, yo no puedo creer. ¿Cómo las traés acá? Bueno, ya está. Te dije prudencia, te dije tranquilidad, te dije pensar. Cuando vino Rosario y me dijo, no lo podía creer. Y después te veo y resulta que me da la sensación de que es todo mucho más fácil con vos al lado. Nada de lo que se nos viene es fácil. Ya lo sé. Pero con vos siento que puedo empujar cualquier cosa. Ana. ¿Vos te das cuenta de lo que está pasando acá? Sí. ¿Vos te das cuenta de lo peligroso que es todo esto? Por tu hijo te lo digo. Sí, Bautista. Tenés mucho cuidado. Ana, ayuda hasta donde puedas. No te pases. Bautista. Yo soy consciente de la situación. Y estoy dispuesta a llegar hasta el final. Loca de mierda. Basta, loca. Loca. No me digas loca. No me digas. Me da. No me digas. No me digas. No me digas. No me digas. No me digas loca. Todo lo que puedas, oreja. Gracias, querido. Sos un grande, ¿eh? Un abrazo. ¿Qué pasa? ¿Estás desvelada, viejita? Lo que pasa es que te percibo preocupado y me cuesta conciliar el sueño. ¿Qué te pasa que no dormís? Estoy preocupado. Estoy medio nervioso. Me siento mal. Le tengo que dar una respuesta a Monserrat y me siento como el culo, realmente. Ah, bueno. Vivilo sin culpa. Ya sabés lo que pienso. Además, ya decidiste. Estuvo Rosario acá y no le pude decir absolutamente nada. Es que no la puedo dejar en banda a ella y al flaco justamente ahora, ¿entendés? ¿Quién le va a dar laburo a la oreja? ¿Quién le va a dar? Yo me estaba por ir de la fiscalía por todo este asunto de la trata y ahora resulta que me voy, pero por guita. No sos ministro de Acción Social. Sos abogado. Y bien sorete que salió el abogado este. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Que a cualquiera que hable mal de mi hijo yo le doy un sopapo y le vuelo todos los dientes. Además, el trabajo te lo ofrece don Astor Monserrat, que es un hacendado, un millonario, un caballero. El padre de Ana es casi familia ya. El tren pasa una sola vez. Te tenés que subir. Ya no sos ningún pendejo, aunque siga siendo mi bebé. Además, Bautista también aceptaría ese trabajo si se lo ofrecieran. Vieja, no hace falta recargar más las tintas ni encontrar justificaciones de ningún motivo, ¿entendés? Yo ya decidí. Déjame por lo menos sentirme una mierda con esta decisión que estoy tomando. Voy a tener que levantarme todos los días, mirarme al espejo y decir sorete, sorete, sorete. Eso es lo que soy. Bati, no me pegues más, vieja, bata. ¡Para! 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 ¿Te duele? Un poco. Por suerte, yo cicatrizo rápido. ¿Tenés cara de haber pasado una mala noche? No. La verdad es que... desde que viajé a mi pueblo, duermo bastante mejor. Es Pato que me tiene un poco angustiada. No sé bien qué hacer con él. Si apiedarme y aceptarlo de una vez por todas o... despojarlo de todo y hacerle un favor. Mientras más cerca lo tengamos, mejor lo vamos a poder cuidar. Ese fue todo al carajo. ¿A quién puedes cuidar vos si no te puedes cuidar ni a vos mismo? ¿Vos estás segura de lo que decís? ¿Hay alguna novedad acerca de Ibañez? No. ¿Sabes lo que más bronca me da? Es que yo predije todo esto. Paso a paso. Anuncié cómo iban a suceder todas las cosas. y me indigna que Astor siga sin intenciones de bajarse. Astor... no se puede bajar. No es que no quiere. Creo que... haciendo el tiempo que vos y yo nos hagamos cargo de todo esto. nos mandamos una cagada con la gorda. Importante. Le tendríamos que haber dicho la verdad mucho antes. Yo te dije que iba a terminar así. Pero bueno, ya está. Ya se lo dijiste. ¿Qué vas a hacer? Ya está. Sí, hermanito, pero esto recién empieza. Cuando pregunte por su madre biológica, por sus orígenes, ¿qué le vamos a decir si no tenemos la menor idea? Me parece que tenés dos opciones. La primera, le decís la verdad. Que no tenés idea. Queda bastante desprolijo igual. La segunda, te ponés a investigar, le conseguís toda la data precisa, cedadas, y que ya resuelva cuando sea un poco más grande. Igual de arranque venía esto mal. Yo te lo dije. Inés no averiguó nada. No se tendría que haber conformado con eso que tenía. ¿Te lo dije o no te lo dije? Sí, está bien. Nos equivocamos, pero bueno, ya está. No se puede hacer otra cosa. ¿Para qué es eso? Es algo bastante delicado. ¿Delicado? Sí. Yo preferiría que te quedes afuera esta vuelta, ¿sabes? No me vas a despreciar uno, ¿no? Para festejar. Muy amable. Anita me contó del trajín que pasaron ayer. No me equivoqué yo con vos, ¿eh? Me dijo que te comportaste como una fiera. Así te quiero para mí. ¿El auto bien? Un avión, sí, la verdad. Una nave. Mi secretaria te hizo llegar las modificaciones por mail de tu oficina. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, acá está el contrato. Si ves alguna cláusula que no te venga bien o algún detalle, vos sabés que todo se puede arreglar. Tómate tu tiempo. No creo que haya ningún problema. Amén. Amén. Hola. ¿No te dijeron que yo venía? Disculpame si te asusté. Yo soy Lucas, el hijo de Mirta, la novia de él. Sí, sí, ya sé. Bueno, tu viejo se ofreció a que podía venir acá a estudiar porque la verdad que estudiar en casa es imposible, es un bardo. Pero bueno, es durante el día, nada más. Así que quédate tranquila. Está bien. Estoy en pijama, qué vergüenza, te pido disculpas. No, no, estás muy bien, ¿eh? Estás muy bien. Igual por mí, no te preocupes, es tu casa, yo no te quiero joder, hace tu vida tranquila. Voy a preparar café, ¿querés? Dale, bueno, bueno, dale, sin azúcar. Permiso. hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Vos también sos hija de Manuel? No, pero es como si lo fuera. Ah, bueno. ¿Cómo estás? ¿Vos? Yo soy Lucas. Lucas, el hijo de Mirta. Mirta, la novia de él. Sí, sí. El decorador. ¿No? ¿Qué decorador? Soy casi arquitecto. Si vamos a atracar a los recaudadores de Kurtz, vamos a necesitar ayuda. Es la única condición que te pongo si me querés tener adentro. Armemos un buen equipo. ¿Vos no estabas afuera del equipo? Flacón, vos serás el capitán y el goleador de todo esto, pero a mí en el arco siempre me fue muy bien. Yo lo sé. No te voy a dejar ahora solo cuando empiezan los partidos chivos, hijo. ¿Qué pasó con Astor? Y no me cerraba el tema de la guitarra, poca plata, el auto, una mierda. Encima la secretaria cuando voy a la oficina me había puesto las cortinas de un rosaputo, ¿viste? La mandé al recarajo. Espero que me entienda y sinceramente espero no haberte hecho quedar como el culo. Vos nunca me vas a hacer quedar como el culo, hermano. Además, te voy a decir una cosa, yo estoy con Ana, no estoy con Astor y por la poca hita que te ofreció seguro que tiene todos los abogados de Buenos Aires saltándole en la cabeza para que los contrate. A ver si me arrepiento, boludo, no me hable más del tema. Bueno, ¿de verdad querés meter a una persona más en el equipo? La verdad que sí. Te lo digo porque yo había pensado en otra persona. Mirá vos. Pablo Sigliotti. El Tano Sigliotti vuelve a tu vida, mirá vos. ¿Nosotros sabés en qué había pensado? Norman Trench. ¿Y a la oreja? No. A la oreja, déjalo donde está. Si en algún momento lo necesitamos, yo lo voy a sacar de la cueva. ¿Qué haces acá? Me trajo el Kia para protegerme un poco. No sabés todo lo que pasó, Luz. Casi me matan. Y estuve en un accidente. Sí, ya sé, Juli. ¿Qué te pasa? Por tu culpa me detuvieron. Estoy marcada. ¿Vos sabés lo que eso significa? No es culpa mía, Luz. ¿Qué decís? Ah, no es culpa tuya. Con todo el quilombo que se armó, Juliana, perdí el laburo, me cagás la vida, no es culpa tuya. ¿De qué estás hablando? ¿Qué hablás? ¿Qué estás diciendo? El Tano Cigliotti es el tipo que me salvó la vida, que ya ves. ¿El Tano fue? Y nunca se supo. Después se hizo cana, ¿no? Lo hicieron un sumario y después lo fletaron por un quilombo que tuvo con asuntos internos. Había denunciado compañeros por caso de gatillo fácil. Mierda. A simple vista, el tipo te puede parecer un loco de mierda, pero en la acción es un témpano. El tipo frío, no para, no para, no para. Créeme que un tipo sí lo querés tener siempre de tu lado. El loco Trenche es un bicho raro de película. Es experto en computadoras y en comunicaciones. Es capaz de pincharle una charla telefónica a dos nenes con un teléfono de juguete. Creo que no duerme. Pincha alarmas, te las quiebra, te las hace mierda y cualquier cosa que tenga una cerradura también. ¿Dormís tranquilo con un tipo así de tu lado? Tranquilísimo. Llámalos entonces. Vamos a empezar a mojarle la oreja que es hijo de puta de Kurtz. Me dijo que no el defensor de pobres y oprimidos. Hasta acá llegó mi paciencia. ¿Y qué hacemos entonces? Porque si se queda con Amaya es porque van a venir en nuestra contra. Voy a pedirle ayuda a un amigo íntimo. Es el momento de que intervenga Claudio Kurtz. ¡Suscríbete al canal!